Tiene la palabra el colega asambleísta Blasco Luna. Gracias, presidente encargado. Quería tomar la palabra para hacer una reflexión, sobre todo como Asamblea Nacional, estimados legisladores. No son ni cuatro semanas que aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional aprobamos una resolución producto de cambio del orden del día para que el gobierno se conduela con Alausí y con todas las provincias que el día de hoy se encuentran en emergencia. La resolución fue a la Comisión de Participación Ciudadana, asistieron ministros, dieron su lectura, dijeron ya, ya vamos a ayudar a Alausí y a todas las provincias. Lamento mucho, estimados legisladores, que lo que vamos debatiendo acá y exigiendo al gobierno queda en papeles. Se genera una resolución, llega al primer mandatario y lo que acostumbra hacer, como hizo con el informe que conocía los actos de corrupción en Flopec y en el área petrolera, guarda en el último cajón del escritorio y se olvida, porque no le interesa. No es pueblo, a él le interesa hacer plata, nada más. Para eso está ahí como presidente, lo ha demostrado ya en cerca de dos años de gestión. Si, si, y allá yo te ofrezco, busca quien te dé. Vengo viajando desde mi provincia a Cañar y hay que pasar, pues, por Alausí, pues, por Chunch, Alausí, Yobamba, Ambato, Catacunga y llegar a Quito, pues, no, vía terrestre, quienes recorremos las carreteras y nos bañamos de pueblo también de vez en cuando, como se dice. Y el día de hoy hay que hacer un desvío en el sector de Alausí que dura hora y media y que corre un riesgo, estimados legisladores y ciudadanos, porque hay precipicios, la vía no está mantenida. Y el gobierno dijo que iba a intervenir de manera inmediata y no lo ha hecho. No lo ha hecho. No sé hasta qué punto vamos a seguir con esos exhortos, exigiéndole al gobierno y llenándonos la boca de que tiene que actuar y que tiene que dar solución. Y hace caso omiso de oídos sordos. La discusión de fondo, sí, de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno, decía mi abuelito. Pero tiene que ser una ejecución y una acción cierta que permita dar una solución lo más pronto posible a lo que el día de hoy vive cada una de las localidades. Y no vemos tal acción. Ayer, en mi querido Azogues, se dio un caso de sicariato en la noche. Y las autoridades, como estaban de feriado, ni aparecieron. En Azogues, cuando hemos visto el sicariato, y ayer le fueron echando cuatro tiros a un ciudadano que caminaba por centro de Azogues, la ciudad franciscana de paz, de tranquilidad, el día de hoy se ha vuelto un campo de guerra. Y el gobierno, ¿qué hace? Ya, ya, ya voy a ver qué hago. En esa resolución que aprobamos días atrás, le exigíamos al ministro de Transporte y Obras Públicas la vialidad de varias provincias, entre ellas la provincia del Cañar, revisado las partidas presupuestarias, tienen cero recursos para invertir en vialidad en la provincia del Cañar y se llenan la boca diciendo que van a hacer algo. No nos engañemos, ciudadanos. Al gobierno no le interesa el pueblo, al gobierno le interesa seguir haciendo hasta plata. Y nosotros aquí de cómplices no puede ser. Yo quería tomar este minuto, esta intervención, para llamar a ustedes, ciudadanos, los medios de comunicación. Claro, el lindo canal no va a venir y no va a pasar lo que estoy hablando, porque también está billeteado, pues. Y los grandes medios de comunicación no van a pasar esta intervención, porque no les interesa que se cambie este gobierno que está causando daño a la sociedad, pues. Están billeteados, están comprados, sacan la información que a ellos les conviene y no lo que aquí se debate y lo que levantamos la voz por el pueblo ecuatoriano, porque para eso estamos acá, pues. Basta ya de ser tan plausivos con un gobierno nefasto. Convoco a la ciudadanía desde el día de hoy a movilizarse para el día del juicio político y ver aquí quién vota en contra del pueblo ecuatoriano. 104 legisladores votamos por un informe que condenaba al señor Guillermo Lazo por sus actos de corrupción. Ciudadanos, hay que movilizarse, hay que hacer plantoneras fuera de la Asamblea Nacional. Basta de la tomadura de pelo de que utilicen el curul que les dio el pueblo ecuatoriano para llenarse los bolsillos y ser los nuevos ricos. ¡Basta ya! Aquí estamos para levantar nuestra voz de defensa del pueblo. A estar vigilantes. Pruebas hay. A la UCI sufre el día de hoy una catástrofe, una desgracia. Cañar de igual manera, ya no hay seguridad. Los ríos que vamos a tratar luego otra resolución, la vialidad destrozada. Educación no ejecuta el presupuesto. Salud no les interesa porque está atrás del negociado. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Nada. Y la Asamblea no puede quedarse callada. Adelante, ecuatorianos. Tenemos que tomar nuestra arma, que es la movilización, y a exigir que con herramientas democráticas se dé una salida, porque el pueblo pide. Más del 70% de ecuatorianos ya no le quiere a Guillermo Lazo. Quiere un cambio. ¿Cómo irse en contra corriente? Una vez más, me apoyo a la resolución, pero hay que tomar reacciones ciertas, que el pueblo vea que la Asamblea sí está trabajando por el bien de las y los ecuatorianos. Nada más, presidente. Gracias.